El secretario regional ministerial de Deporte, Miguel Arredondo, destacó que durante los 100 días de gobierno de la presidenta Bachelet se han dado cumplimiento a los compromisos del programa de trabajo de la jefa de Estado en materia correspondiente a actividades deportivas. Entre ellos está la construcción de dos centros deportivos para la región de Los Lagos, uno para la comuna de Calbuco y el otro para Hualaigüe. En materia deportiva estaba el compromiso número 36, que es la ubicación de los 30 centros deportivos integrales a nivel país. La verdad es que esa ubicación de estos centros deportivos se cumplió el día 6 de mayo, fue muy pronto la verdad y tenemos ya ubicados estos centros deportivos, de los cuales dos de ellos son de la región de Los Lagos y que están ubicados uno en Calbuco y uno en Hualaigüe. Nuestro desafío hoy en día es tratar de que esos centros deportivos se construyan lo antes posible porque hay una programación que indica que se construirán 10 en el 2015, 10 en el 2016 y 10 en el 2017 y nosotros apostamos a que a lo menos uno de ellos se construya ojalá en el 2015. Entendemos que hay preocupación por el tema porque la comunidad, por ejemplo, de Calbuco tiene bastantes actividades deportivas, hoy día tiene el Ipsur, tiene distintas otras actividades que requieren de instalaciones de buena calidad en Hualaigüe, la misma situación. Por lo tanto, estamos haciendo todas las acciones necesarias junto a nuestro intendente, a nuestros parlamentarios para que de alguna manera todos sumemos y podamos ojalá tener nuestros centros deportivos el primer año. De la misma forma, y en el marco de los compromisos presidenciales, se restablecerán las escuelas deportivas dedicadas especialmente a niños de educación prebásica y básica, con el objeto de combatir con fuerza la obesidad. Y el segundo compromiso, que es el número 37, tiene que ver con la reinstalación de las escuelas deportivas integrales, las EDI, que muchos van a empezar a conocer ahora y que tiene que ver con el corazón de lo que es el deporte en Chile, que es preocuparnos de los niños. Nosotros teníamos muchos programas como Ministerio del Deporte, a lo largo de 15, 16 programas, en los cuales ninguno tenía una línea, ¿verdad? No había, si tú pasabas de un programa a otro, no había mucha relación. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es tratar de alinear nuestros programas y nos dimos cuenta que en nuestra cadena de programas nos faltaba, obviamente, preocuparnos por los preescolares. Hoy día vamos a reinstalar un programa que se llama Escuelas Deportivas, el cual abarca toda la región, con más de 106 escuelas deportivas, y que viene, obviamente, a focalizar los recursos donde nos faltan hoy día, que son en los preescolares. Hoy día la región es la tercera a nivel nacional en sobrepeso y obesidad infantil, y esto viene, sin lugar a dudas, a fortalecer un poco lo que son las actividades programáticas de los jardines infantiles, por ejemplo. Viene también a complementar las clases de actividad física que se hacen en los jardines. No las va a reemplazar, las va a complementar, porque lo que queremos es que los estudiantes, los niños preescolares, a lo menos tengan 180 minutos de actividad física a la semana, que es lo que te pide la Organización Mundial de la Salud. Son varios los proyectos deportivos que se concentrarán en la región de Los Lagos, y varios de ellos estarán destinados a las siete comunas de la provincia de Osorno.